Internacional, Francia. 794 aniversario de la Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento. Se cumplen 794 años desde que en Avignon, Francia, comenzó la Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento, práctica que ahora se ha extendido a todo el mundo. Según indica la Enciclopedia Católica, la Adoración Perpetua es una expresión que se usa para designar la Adoración sin interrupción del Santísimo Sacramento o con pausas de cortos lastros de tiempo. El término es utilizado en un sentido moral cuando se interrumpe solamente por un corto espacio de tiempo, ya sea por razones imperativas o por circunstancias fuera de control, para reanudarse, sin embargo, apenas sea posible. La Enciclopedia indica que muchos expertos atribuyen el inicio de la Adoración de Jesús a Eucaristía al momento en el que se estableció la fiesta de Corpus Christi en 1246 por el obispo Roberto de Torete y a su gerencia de Santa Juliana de Montcornillon. Sin embargo, la primera vez que se realizó la Adoración Perpetua de la que hay constancia fue en Avignon en 1226. El 11 de septiembre, el rey Luis VII pidió exponer el Santísimo Sacramento como una forma de celebrar la victoria sobre los salvigenses, secta que floreció en el sur de Francia en los siglos XII y XIII. En acción de gracias se expuso el Santísimo Sacramento cubierto con un velo en la capilla de la Santa Cruz de Orleans, resalta la Enciclopedia.